Vamos y caballeros de la música, bailamos de las clásicas de Gabrielsito Marbosa. Y Orlando se fue, versión corregida y aumentada, Gabriel Tepepa, échale compadre. Escúchala, súbele Gabrielsito. Todos mis canales, todos mis canales, vamos a bañar, vamos a gozar, puro pancatero, viene a motivar, con la mano arriba, vamos a gritar, we, pa, we, pa, we, pa, malos arriba, vamos a bañar, puro pancatero, viene motivando, era mi culpa, vamos a cansarlo, motívate, 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 motívate. ¡Vamos a ver con wepa! ¡Todas las estrellotas! ¡Los que avientan las cubas a la cabina! ¡Diste dolor! ¡Diste así! ¡Puras estrellotas! ¡Puras estrellotas! ¡Puras estrellotas! ¡Hue, pa, hu, pa, hu, pa, hu, pa, sale! Porque lo dijo Bebe Azteca Luego vino a Telemundo Oye, imagínate, chingón del mundo Puro Grecijón Puro Grecijón El Papa, Guerrero Viene Maricar, Talito España, Concierto El Debi, El Pachas El Toro, Guasón El Pollo, Chamajón El Hijo, Chiquilín Viene Pan de Menas Puro Grecijón Puro Grecijón Tócale Javiercito Arriba del huepa Toda la bandera del Atlixco De los OVNIs El famoso Cholo Forever La familia mexicana El tema que necesito para vivir Siempre Javiercito Contigo hasta por ir ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Ahora! ¡Qué niño bravo! ¡Mi compadre! Que nos acompañan Las Estrellatas del Éxito ¡Sí, reloj! Un solo para mi amor Javi y mis dos amores Mi pequeño Mario Mi pequeña Marlín Se ve contigo El famoso Mayín Manhattan El famoso Nahú Lluve de mangatazo ¡Ahora! ¡Golice! Y Orlando se fue Y de rodillas regresará ¡Sí, reloj! ¡Para mi mínimo kill! ¡Mi mínima peche! ¡Todos mis canales! ¡Todos mis canales! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Uno pa' campeón! ¡Viene a motivar! ¡Ahora! ¡Wepa! ¡Vamos a bailar! ¡Dócale con Huepa! ¡Ahora para un saludo! ¡Todos mis canales! ¡Del barrio! ¡Ya está aquí mi copo en el huevo! ¡Viene para el Dani! ¡Viene para el Dani! ¡Toda la banda! ¡Vivos, palables! ¡Puro de morenos! ¡Pan! ¡Que pepan! ¡Pompón! ¡Todos mis canales! ¡Viene el quesamón! ¡Wepa! Llorando se fue Y de rodillas regresa ¡Qué bonito! Esta noche, al estilo del web Gracias a Dios tenemos, tenemos vida Somos la banda más reconocida La TMB, el Títer y el Lattes El Nico el Maggi, Juancho Pogo el Pobre El Johnny Cositas, Dene Chilpa Niñas Nauri y Yuri, Angelito ¿Listo, Maggi, Jogueta, Vaquita? ¡Vame a Chilango! ¡Same tantamente luchita! NB de corazón, looking, sí señor ¡Ahora! ¡Qué bonito! Todos mis carnales, todos mis carnales Pon la mano arriba si eres marcatelo Pon la mano arriba si eres marcatelo Vamos a bailar, vamos a gozar Uno más cantero, viene a motivar Pon la mano arriba, vamos a gritar ¡Hue, pan! ¡Hue, pan! ¡Hue, pan! ¡Dale, dale, dale! ¡Viene ahora! ¡Humia! ¡Dale! ¡Hue, pan! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Anda, elegir, anda, elegir! ¡Dale, familia, que es listo! ¡Sí, señor! ¡Para mi prima Meche! ¡Solitario Najera! ¡Muchas gracias, Najerita! ¡Sí, señor! ¡Hola, familia, Tepepa! ¡Mi compañero Gabriel! ¡Santa Agustina! ¡Ega, Tepe presente! ¡Mi Jay Manjatero! ¡Que se motive, Jay! Pon la mano arriba si eres marcatelo Pon la mano arriba si eres marcatelo ¡Todos mis carnales! ¡Todos mis carnales! ¡Dale! ¡Vadilla y Nene! ¡Y mi Nella! ¡Y su prima! ¡Dice así! ¡Hola, gente de Toluca! ¡Mi Nena Manjatera! ¡Esa noche! ¡Siempre la primera! ¡Y no me voy a subirle por detallar! ¡El Dico Sigo Manjata! ¡Dente lo podrá derrotar! ¡Todos mis carnales! ¡Con la mano arriba! ¡Vamos a gritar! ¡Vamos a gritar! ¡Vamos a gritar! ¡La Vocho Manjía! ¡Loga! ¡La Vocho Manjía! ¡El Dico! ¡El Nodín! ¡Carditos! ¡El Royale! ¡El Cali! ¡El Ocho! ¡Goda! ¡La Balla! ¡La Cantera! ¡Viene! ¡La Vocho Manjía! ¡De Brokin! ¡El barrio! ¡El Nego! ¡Dale! ¡Qué bonito! ¡Alle le dice! ¡Esta noche para bailar! ¡Horita abajo y me lo he hecho! ¡Horita abajo! ¡Boma si la pasa! Hasta Santiago mi guantan, Cruz Antonio, los chupen amigos, los chicos blues, mi copa lector, toda la vida contigo Pon la mano arriba si quieres macadero, pon la mano arriba si quieres macadero Vamos a bailar, vamos a gozar, unas estrellotas, viene a motivar La banda macadera, viene a gritar, hue pan, hue pan, hue pan, sale, sale, viene buena, buña, buña Llorando se fue, antes de mi casa, mi madre le pedí su bendición O con mancanta, un chupo con plazasador, todos los perros del mal Mi pachito, mi cilviti, viene a pulir, la supe, todos son aquí Juanito, Puchanepa, Etoni, Zapato, Carrusel, todos los perros del mal O, la, ve, vale Dice sí Ahí nomás va toda la banda que está presente, sí señor, en este programa súper especial Juanito Live Y ahora me señalas a tu compadre Sí señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video